Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Hambrientos de información, supongo, ¿no? Porque acá no arrugamos, ¿ah? Acá nosotros no arrugamos, no nos escudamos en nadie, no estamos arrepentidos de lo que dijimos la semana pasada. No, acá no nos ponemos escudos, acá realmente sí ponemos el cuerpo. No, no como otras, puro bla, 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 y aparecen políticos ya. ¡Ay, voy a poner el cuerpo! ¿Qué cuerpo pones? ¿Cuál cuerpo? No, no pone nada. Lo que hizo Gisela Balcarcel el día sábado es vender su programa y jugar con la audiencia. Decirle a todos, porque ya voy a contestar, ¿cuándo me han visto que arrugue? Y al final arrugaste, cobarde. Arrugaste. En la mejor forma, claro. Porque ella toda la vida ha sido buena para las indirectas. Ha sido la master duster de la hipocresía y de las indirectas. Nunca le gusta decir nada de frente, como acá, que somos mal hablados profesionales. Acá siempre lo hemos hecho de esa manera. Le guste o no le guste a algunos. Pero ella, siempre con sus indirectas. Y lo que es más, esta mujer que se las da de cristiana, esta mujer que se las da de santurrona, no tuvo mejor idea que satanizarme haciendo en su set una especie de jaula, poniendo a uno de sus voces en off en una jaula con un vestido de carcelero. O sea, jugarse con eso, Gisela, mira, tú puedes jugarte con lo que te dé la gana. Puedes decirme todas las indirectas. Pero ese hecho injusto al que yo fui a la cárcel, que tuvo a todo un país en jaque en el año 2008, eso sí, no te lo tolero. ¡Ah, no! ¡Ah, que no! Y acá la que no va a arrugar soy yo. Empecemos este programa porque Jorge Benavides la volvió a hacer. Y sí que la hizo. Jorge Benavides trajo a Lucy Basigalupo, quizá la mejor imitadora de Gisela Valcárcel. Y trajo a todo el circo, que son los monstruos que han sacado de este programa. A toditos los tuvo, uno a uno. Y sí que en ese programa hubo más honestidad que en el real. ¡Comienza el gran Choco! ¡Adelante, jefa! ¡Qué buena! ¡Echa a mi tía Lucy Basigalupo! ¡Igualita a la Gisela! ¡Siempre la chundó con el personaje de la ceñito! ¡Con todo y sus disfuerzos! ¡Hola, hola, ceñitos! ¿Cómo están ahí? ¿No saben cómo los he extrañado? Van a ver 10... ¡10 invitados especiales! ¡10 artistas que no saben ni lo que están haciendo acá parados! ¡Pero no solo el personaje de la Gisela está para cacarearse de la risa! ¡Vas a comirar al resto de estos chongueros para que te olvides hasta de que eres misio! ¡Mozarela, estoy nerviosa! ¿Y tú sabes? ¡Michel, estoy nerviosa! Es que no sabemos quién eres. Lo que pasa es que yo no sé nada. Yo nunca estoy enterada de nada. ¡Soy a morar! ¡No, no! ¡Juliana del Grifo! ¡Juliana del Grifo, amigo! ¡Hice gracias por invitarme! ¡Reina hermosa! ¡No sabes cuándo me volví a ganar de estar acá en esta pista de nuevo! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo tener! ¡Ay, no sabes! ¡Qué lindo es tenerte! ¡Qué orgullo! Cuéntame, hija, ¿cómo has engordado? ¿Tú no te habías hecho la manga? ¡Sí! ¡La verdad que la manga! ¡La manga me la tragué, la verdad! ¡Pucha, se mallearon! ¡Ja, ja, ja! ¡Más parece un saco de limón! ¡Pero eso no es todo! Lo más gracioso de Juliana del Grifo es cuando trata de justificar la salida con su notario. El notario selvático. El notario en documentos es casado. Pero una vez que se mete dos, tres chelas, se pone bien borracho, son separados. ¡Separado! ¡Grábatelo bien! ¡Ay, hija, pero cómo es eso que es casado separado! ¡Eso dice su papel, ese documento! Es que él tiene un documento que él mismo lo ha hecho. Como es notario, puso casado y separado a la vez y él mismo lo ha sellado. ¡Separado! Como 10 años le metió ahí. Este notario pucalpino es de los nuestros, bravazo. Así como está bravazo el chongo entre la tila y gaucha con Samantha Globatón, que hacen de todo por el bendito rating. En vez de estar pensando en comprar zapatillas de marca, deberías comprarte un kilo, pero de ritmo, mis fielas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dice ni las toques que están subiendo en rating. ¡No la jales! ¡Déjalá, déjalá, que se arañen, que se arañen! ¡Yo no me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡Yo no me voy a tirar! ¿Cómo vamos el rating, Ambo? ¿Vamos bien? Estamos arriba, estamos arriba. ¡Tres dígitos! ¿Para qué me ponen a hacer estas notas? Si saben que a mí no me gusta burlarme, pero aparece Rocotín y así no se puede. Por ahí me han contado que te encontraron, dice que en un sauna, que con una, con el, sin polo, con un short. A ver, hijito, sacaste esa porquería que no te entiendo. Carajo, no, hijito, se ha acabado tu turno. Apliar mi imagen, por favor. A limpiar mi imagen, venía donde dice. ¿Cuál imagen? ¿Cuándo haces mi imagen? ¿Cuándo? Apotiósico comentario. ¿Qué? ¡Qué mala eres! ¿Cómo le va a decir eso? Pero no nos podíamos ir sin la aparición del caballito de batalla de la Yisei versión JB. La gran Melissa trepa las paredes. Meli, yo estoy, no sabes lo emocionada que estoy de tenerte en el cacho. Atención para médicos, atención, por favor, alerta. Porque, Meli, tú eres una mujer trabajadora. Guarda con la tía. Una mujer emprendedora. Una mujer trepa, digo, que se gana la vida. Quiero dejar algo en claro para toda esa gente chismosa, para todas las redes, para toda esa prensa cizañosa. ¿Acaso, Melissa, yo te voté del programa? ¡No respondas! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima semana, ceñitos! ¡Qué buena! Está como la pitirimitiri. Y como dice el dicho, de broma en broma, la verdad se asoma. Porque esta parodia no está lejos de la realidad. Y aunque no quieran aceptarlo, el chongo vende, porque vende. El gran chongo es para ustedes. ¡Sana diversión, ceñitos! ¡Sana diversión! ¡Ay, qué gracioso! Eso de sana diversión, de lo más gracioso que he escuchado. Oye, las imitaciones están excelentes. La que hace de tiza, lo hace muy bien. ¿No? Y a ver, ponme al saco limón. El saco limón. Ahí está el saco limón, pero ¿cómo lo puedes? Idéntico, ¿eh? El mismo cuerpo. El mismo cuerpo. Idéntico. Un tamal mal envuelto. Ahí está. ¡Gracias por invitarme! ¡Toy hermosa! No sabes cuándo me volví de ganas de estar acá en esta pista de nuevo. ¡Qué buena la invitación! Además, el mismo cuerpo, ¿eh? Lo sacaron idéntico. Y no necesitó ni ponerse relleno, ¿eh? Yo creo que es su cuerpo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y las indirectas. Oye, claro, pues, arrugó. Pero hoy día tenemos, tenemos otra cosa. Porque hemos descubierto algunas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de nuestro Ampai, de la cumbiambera besuqueándose con el notario Pucalpino que le celebró el cumpleaños? Bueno, hemos averiguado realmente cómo es que le celebró el cumpleaños. Quién coordinó, cómo fue, hasta la comida, el menú, el regalo que le llevó. Todo, todos los detalles lo sabemos. Oye, medio tacañón, ¿no? Pidió un bufé, un plato de cecina, dos pollos a la plancha, un poquito de pollo en la brasa y unas alitas al barbecue. Oye, qué bárbaro. Cualquiera, además, primero, cualquiera te lleva a un súper restaurante, ¿no? Cualquiera te luce. Ah, y además pidió instrucciones a puerta cerrada. Mucho delincuente, dijo el notario en el... ¡Ja, ja, ja, ja! No quería que los vean. Pero no solo eso. Mi equipo de investigación descubrió otra cosa. Dos días después del notario pucalpino que le celebró el cumpleaños a la cumbiambera, dos días después le celebró una reunión a su otro snack. Porque parece que el notario le encantan los entremeses, ¿no? Llevó a otro, a una con la que tú lo viste, ahí en Pucalpa, ¿no? Es el viernes, madrugada, el sábado, y el domingo, o sea, domingo para amanecer, lunes, llevó a otra y pidió el mismo menú. ¡El mismo menú! ¡Idético! Las alitas al barbecue, un poquito de cecina, un pollito a la plancha, un pollito a la brasa, y también el mismo cantante. ¡El mismo cantante! ¡El mismo! ¡El mismo! Todo igualito, solo le faltó la torta. Porque para la cumbiambera le pidió una torta de 50 soles. Decir, ni nosotros cuando hacemos la chancha para los cumpleaños, la torta nos cuesta más. 100 soles mínimo, una tortita más de ese, una de 50 soles. ¿Y saben qué le regaló? Una carterita de Aldo de, ¿cuánto cuesta? 250, 300 soles. Hoy mínimo Michael Kors, a mí me das una carterita de esas Aldo, y te regresas por donde entraste. Ni te atrevas, nadie se atrevería. No, pues es que saben a quién le regalan, pues para salir del paso, nomás agarraron, fueron, mandan y cómprate cualquier cosa. Mínimo Michael Kors, oye, yo cuando regalo Michael Kors mínimo, 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 mínimo 1500 soles, 1200 soles, ya pues, pero si, si te valoras a la persona con la que sales, te vas a Ferragamo, a Buitón del Yoke, y compras el regalo, pues. Pero es que, estos hombres son así, pues, ni siquiera invierten plata, ¿no? Nada. Un taxi le costó el menú, ¿y qué más? El menú, la torta de 50 soles. Ay, no, yo siempre he dicho, ay, yo soy cara, ay, yo sí, ah, soy cara, ah, no, no me gustan las mujeres baratas. Bueno, empecemos con las indirectas de la fingida esa, porque así empezó ella, empezó diciendo que iba a contestar. Acá yo dije, ya, chicos, el lunes me lo cuentan, porque yo no veo su programa, dicho sea de paso, y todavía la muy, la muy importante, porque ella se cree importante, dice, ay, yo sé que estás esperando mi respuesta. Los sábados no, dice, no tengo tiempo ni para ti, el domingo menos. Yo a partir del lunes sé que chambeo, sábado a mi no me hablen de trabajo, domingo tampoco. Así que, pero, a ver, empecemos. ha venido Papá Armando, y Papá Armando me dice por acá, la gente le aplaude, y Papá Armando me dice por acá, que agarre mi escudo, y me pregunta, ¿me lo vas a hablar o no? Papá Armando, ¿alguna vez me ha visto a mí arrugar? Dígalo Papá Armando, ¿usted me ha visto arrugar a mí? Jamás le dice. Por favor, mi notario está aquí, hablando de dar. Tanto me dan, me dan, me dan, que hoy, ya pues, como decía mi madre, tanto le han dado al cántaro, que ya, esta fue la última gota. Esta ya fue la última gota. ¿Saben qué? De verdad, no puedo hacerme, me da pena, porque sé que está esperando que yo diga algo la semana pasada. hizo su ingreso y yo no me iba a quedar callada. a ver, si tengo carácter yo en mi vida, como para quedarme callada, los que viven conmigo, los que están conmigo, los que han estado alrededor mío, cerca a mí, durante años, saben que cuando hay que poner el cuerpo lo pongo. ¿Ha venido? Así se la pasó, hablando y hablando, de adorno, tenía su escudo, me he traído su escudo, me lo he robado. ¿A que te contesto? ¿A que te contesto? Ahorita, yo pongo el pecho, yo pongo el cuerpo, yo no arrugo, yo no arrugo, mira, jojolete, sacando cachitas, sacando picas, lo que estaba haciendo era vender el programa, era que ustedes, el público, no le cambiaran con roche. Eso era lo que ella quería, que no le cambiaran con roche, porque sabe que todos esos mostritos, esos que tiene ahí de participantes que no bailan, que parece que se caen del sobrepeso, que no lo pueden ni sus bailarines hacerles una buena voltereta, nadie baila ahí, nadie baila bien. Todos los que tienen son sacados de acá, que han hecho chongos, que por eso son conocidos y por eso últimamente están en las noticias. Pero la otra acá con su, papá Armando, papá Armando, qué guachafo me suena, lo de papá Armando, papá Armando. Ay, porque me está diciendo que todavía tan viejonaza y te tienen que soplar por el audífono, que te dicen cosas que tienes que decir por un audífono. Yo nunca he usado esa porquería, salvo cuando estaba en el noticiero, pero era para que el productor me dijera qué cámara miraba, qué cámara no, o para que me dijera que me cayera la boca y que no opinara. ¿No? Imagínense, a mí me va a decir un productor que no opine, ¿no? Por supuesto que nunca le hice caso, felizmente. Ay, pero así se la pasó, así se la pasó la santurrona esta, diciendo, ah, yo no arrugo, porque mi mamá decía, porque el cántaro al agua y no sé cuánta cosa, nunca se rompió el cántaro. Arrugó, a chiche le he hecho, a chiche, y claro, porque ella, ella es conocida solo por sus indirectas, ella cree que es elegante, ¿no? Que así te lance cositas. No, a mí no me gusta la gente que anda con rodeos, a mí me gusta de frente al grano, al pan pan y al vino vino. Es así como nosotros vamos a hacer. Ah, claro que sí. ¿Y qué cosa hizo? ¿Qué es lo que hizo? Encerró a su, ¿cómo se llama este señor, este pobre? ¿Este señor? A su locutor en off. Al pobre locutor en off, apoteósico, pobre, ¿no? Lo humilló públicamente, lo encerró en una jaula. ¿Puedes poner eso? Pueblo, pues, pueblo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Aldo? ¿Qué es eso? ¿Usted me pone, ¿dónde está? Pintamos. ¿No? Pintamos allá de la casa. ¿Qué le ha dicho esto? Todo lo que usted pronostica, Incelio. ¿Todo lo que qué? Lo que qué? Lo que usted pronostica. ¿Lo llevaron a prisión? No, no diga, pero usted sabe salir de ahí. Ahora que está en una jaula plateada, está. Se le ha dicho, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Lo han cambiado, lo han vestido. ¿Cómo se siente allá adentro? Como un pájaro. ¿Cómo un pájaro? Huele, pues, y sea libre. A ver si lo hace. No puedo. A ver si lo hace. No puedo. Acá me están diciendo que me parece un gallinazo. Es que esa broma no es broma. Eso hay que interpretarlo tal cual y que ella no nos haga creer lo contrario. Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Eso lo hizo porque como ella no tiene un historial cochino, un historial sucio, feo, fangoso mío, como yo sí tengo de ella, todas las cosas que le puedo seguir sacando en televisión. Entonces, ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso. Y no es vergonzoso. El episodio de la cárcel es sí penoso. Porque sí, fueron los peores días de mi vida televisiva, ciertamente. Pero lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público. Porque lo que sí fue apoteósico, no su locutor en off, fue la forma en que la gente y el público me trató mientras yo estuve en la cárcel. Porque la gente salió a las calles a respaldarme. Esa gente que sufrió día a día mi prisión. Algo que si estoy segura tú, Gisela, por alguna razón vas a prisión, eso no pasaría. Porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en todos tus programas. Pero sí, claro, ¿cuál es el contexto en el que ella puede poner una cárcel y poner ese uniforme de rayas a su locutor en off? Para empezar, someterlo a una tortura y a una humillación pública. El pobre hombre necesita la chamba, necesita el trabajo, no puede negarse. Pero, ¿para qué? ¿Para una indirecta a mí? No sabes que justamente hoy día faltan seis días para la fecha en que se celebraría 14 años del día en que fui a prisión. Yo fui a prisión un 16 de octubre del año 2008. Un 16 de octubre, aproximadamente en seis días más, dejé de hacer mi programa. Ese primer día yo empezaba, un día lunes, empezaba mi programa una nueva temporada radial en Radio Capital del Grupo RPP y no fui, porque fui a escuchar mi sentencia y me mandaron al penal de Santa Mónica en una noticia que fue noticia de interés nacional. Algo que de repente tú sí puedes envidiar y se la va al cárcel, porque eso es algo que tuve. En el dolor y la pena de estar alejado de mi familia, pero lo que tuve en prisión fue las muestras de cariño más hermosas que he recibido en toda mi carrera. Los 72 días que pasé en la cárcel los valió cada palabra, cada llanto, cada lágrima, cada rezo, cada cosa que me regalaron, cada sonrisa y cada palabra del público televidente que me respaldó de forma multitudinaria. Y para recordarte lo que fueron esos días y aquel episodio que mucha gente no conoce, que no nos conocía nuestras respectivas carreras, que no sabía de nuestra mítica enemistad, se las voy a recordar hoy día, porque además estamos a pocos días de cumplir 14 años de ese hecho que marcó mi carrera, marcó mi público y tiene un significado muy grande para mí y para el equipo que trabajaba conmigo. Estas imágenes de Gisela burlándose de su animador vestido de preso, enjaulado, humillado, es probablemente uno de los golpes más bajos en su bronca contra la hurraca. Tenemos que remontarnos al 16 de octubre de 2008. Magali, tras una lucha legal contra Paolo Guerrero, fue sentenciada a cinco meses de pena privativa de la libertad por el delito de difamación. Pero la cárcel definitivamente me ha golpeado. Sin duda, el momento más duro que le tocó pasar, no solo a ella, también a su productor, en ese entonces, Ney Guerrero. Los dos fueron sentenciados a prisión. Fue la misma Magali quien aclaró cuál sería su situación en una llamada a Rosa María Palacios. La jueza del 27 juzgado penal me acaba de condenar a pena efectiva de cinco meses de prisión. Me parece inaudito, inaudito, realmente. Estoy bien sorprendida, ¿no? No, me imagino, me imagino. La ley a tres meses de prisión efectiva en un penal, ¿no? Me están en ese momento llenando el papeleo de ley y voy a ser trasladada al penal de Santa Mónica. ¿Por difamación? ¿Difamación? Exacto, exacto. Y a mí me parece inaudito porque yo me parece que soy utilizada de una forma como una especie de cortina de humo, ¿no? La noticia de la detención de Magali Medina pasó las fronteras de un ambiente farandulero. Y así la prensa tocaba el tema, todos pendientes a lo que le pasaría a la hurraca. Sabemos que el día de hoy Magali Medina se le sentenció a cinco meses de prisión efectiva. La conductora de televisión Magali Medina fue sentenciada a cinco meses de prisión efectiva. La controvertida periodista fue trasladada a la carceleta del Poder Judicial y donde está a la espera de que en horas de la tarde sea trasladada a un penal de la ciudad que podría ser el penal de Santa Mónica en Jorrillos. Fuera de la carceleta del Poder Judicial, los medios se aglomeraban y muchas personas iban a darle apoyo a Magali. Personas que no podían creer que la periodista más temida del espectáculo peruano podía estar pasando por este trance. Por otro lado, otros festejaban que fuera a prisión. ¿Se merece estar en la situación en la que está a punto a esta hora de ser trasladada a un penal? Sí, sí, definitivamente que sí. Mostrando sus marrocas, Magali salió de la carceleta en medio de policías que intentaban controlar a los medios de comunicación y a la multitud que se había congregado. A la llegada al penal de Santa Mónica también fue recibida por una multitud de personas que gritaban el nombre de la hurraca, reclamando por su inocencia. Por casi tres meses, Magali estuvo recluida en el penal de Santa Mónica. Pasó Navidad acompañada de sus compañeras de pabellón. La fiesta que más le gusta celebrar la pasó lejos de las personas que ama, su familia. El 31 de diciembre de 2008, la hurraca salió en libertad. Nuevamente el público se juntó para poder ver de cerca y alentar a Magali. Sale en libertad. ¡Magali! 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 ¡Aquí a los mejores! ¡Amónica! ¡Aquí a los mejores! 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 Salió del penal directo al canal a encontrarse con amigos, familiares y planeando su vuelta a la televisión. Por eso unos días después apareció en pantalla, con la voz entrecortada y visiblemente afectada todavía por el encierro. Acabo de verme y de ver imágenes, las vi hace un rato en la isla de Visión, pero recién el verlas acá, el volverlas a ver, he vuelto a revivir sentimientos, los mismos que sentí aquel horrible día del 16 de octubre de este año. Y en este primer programa mío de retorno después de salir de prisión, no es la misma Magali la que está acá. Definitivamente la cárcel marca a cualquier ser humano. A mí también. Fueron 76 días los que Magali pasó recluida en el penal de Mujeres Santa Mónica. Los 76 días más duros de su vida. Ella misma en ese programa, tras su vuelta a la libertad, narró cómo se sentía. Pero la cárcel definitivamente me ha golpeado. A mí y a mí nos ha golpeado. No me siento en capacidad de dar la cara todos los días en un programa de televisión. No soy una fiera herida. No, tampoco. No guardo rencores. Es por su salud que ella no volvió a las pantallas. Tras esa aparición, a las 9 de la noche, como era costumbre, Magali se tomó varios meses hasta sentirse segura de pisar su sed. La urraca cuenta que pasar por la prisión fue el momento más duro y difícil que le ha tocado vivir. Esa cárcel me mantuvo alejada de mi público algún tiempo. Cuando regresé con mi peinado canero, porque ese era el pelo que yo, mi pelo natural es así. Ese era el peinado canero, porque allá no podía, no tenía secadora, no podía lasearme el pelo. Ese era mi peinado de allá. Así es como quise reencontrarme con mi público después de haber estado dos meses y medio en prisión, con muchísimos kilos menos. Era solo boca y dientes, creo. Tenía mucho menos peso con un vestido que me había hecho una de las internas, una viejecita, a la que luego mi programa ayudó a salir de prisión. Todas esas emociones, en ese tiempo además, yo estuve medicada en el penal debido a mi mal clónico, a mi depresión. Me alejé porque necesitaba reencontrarme conmigo misma, necesitaba recuperar mi salud física, que estaba bastante deteriorada. En prisión yo sufrí de anorexia nerviosa. Y luego, recuperar mi estabilidad emocional, mi salud mental. Por cierto, hoy es el día mundial de la salud mental. Y mucho más deberíamos de preocuparnos en nuestro país por ese tipo de salud, por todas las personas que tienen aquejadas de diferentes males. Es lo que hace falta en este país. Con el tiempo, si es cierto, escribí un libro sobre este tema donde contaba un poco cómo fueron mis días en prisión. Pero eso es lo que Gisela de la cárcel me ha recordado. Y además, casi, casi justo a punto de cumplir 14 años desde aquel día 16 de octubre de 2008. Creo que ella nunca sabrá lo que es estar en una prisión. Pero tampoco creo, nunca podrá saber lo que es la solidaridad de todo un público, de todo un pueblo. Los únicos que creo que se expresaron mal fueron los tres o cuatro chistosos a los que siempre empayábamos y criticábamos. Pero tuve la solidaridad entera del pueblo peruano. Y eso es lo mejor de aquellos días. Dicen por eso que no hay mal, que por bien no venga. Así que a mí me ha conmovido otra vez volver a ver esas imágenes. Esas imágenes que yo siempre consideré que se me mandó a prisión por un dictamen que además es estudiado en las facultades de derecho. Porque fue inconstitucional desde todo punto de vista. Pero ese es otro tema. El día que yo regreso, el primer día que hago el programa, pero fue un programa, un regreso de un solo día. Ese día, por cierto, nosotros hicimos 32 puntos de rating, como un partido de fútbol. Pero todavía faltan algunos días en que les mostraré más. Esto lo he querido mostrar para que sepan la bajeza y la ruindad de la que es capaz Gisela va al cárcel como si hiciera un chistecito. ¡Ay, apoteósico! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, lo mandaron a la jaula! No, no es jaula. Es una prisión. Y no te puedes burlar de eso porque yo si no te lo permito. Y si tú quisiste humillarme a mí, pues yo te estoy demostrando con estas imágenes que ese hecho a mí no me humilló. A mí me fortaleció. Y además, fui tan valiente de ni siquiera querer esconder esas vergonzosas esposas que me pusieron. Las lucí. Las lucí y quise que todo el público las viera lo que la justicia de mi país me estaba haciendo. Y bueno, pero volvamos, porque yo puedo hablar de este tema toda la hora del programa. ¿Para qué me picaste? Ahora aguántate. Pero lo mejor, sin duda, de lo que pasó en su programa fue la aparición de Gisela dándole el salvavidas. Porque esa fue la mejor parte del programa. La parte más chistosa y graciosa del programa. Ante todo, no vaya a pensar que le estoy quitando los looks. Esto es para usted, señora, un salvavidas, porque usted solita se está hundiendo. Póngaselo, por favor, señor. La frase más sabia de toda la noche. Tome, señora, el salvavidas, porque usted solita se está hundiendo. Porque solita se hunde. Solita se hundió la semana pasada. Y hoy día de pronto era... ¡Ay, claro! Yo cuando arrugué, cuando no arrugué. Y al final del programa arrugó, no dijo nada. No, es que estamos acá para no hablar de problemas personales. ¿Quién está hablando de problemas personales? Yo no tengo ningún problema personal con ella. Jamás ha sido mi amiga, nunca la he querido. Entonces no ha sido parte de mi entorno cercano, no ha sido parte de mi familia, parte de mis amigos. Yo no tengo ningún problema personal con Gisela Balcarce ni con ninguno de sus chupes. Yo tengo una cuestión que es profesional. Acá hablamos de persona televisiva a persona televisiva. Y punto. Y ella, como personaje televisivo, es una doble cara y una hipócrita. Y es algo que siempre, durante todos estos años, se lo he dicho con todas sus letras. ¡Qué bueno que le digas solita se está hundiendo la mujer! Dale, Gisela, todos los salvavidas que puedas, todos los programas que le resten. A ver si así no se ahoga con sus propias palabras, porque es lo que ella hace todos los días. Pero, todavía tiene más, ¿no? Porque habló, ¿no? Habla sus tonterías, ¿no? Y habla sola. A ver. Uno es dueño de lo que contesta. Uno es dueño de su vida. Y yo he decidido hace muchos años, en realidad, desde 1987, cuando salí de mí, se ha hablado muchísimo. Y quiero agradecer a quienes aplaudieron, a quienes me pifiaron, a quienes me aplauden y a quienes me pifian. Básicamente, todos son personas que, de algún modo, muestran interés en mi vida. Y eso, para mí, ya es... Estoy muy agradecida. Mentirosa profesional. Eso es lo que eres. Una gran mentirosa. ¡Ay, no! Y dice, uno es dueño de lo que contesta. Ah, yo, yo estoy, yo estoy de acuerdo con el que me pifia, con el que me aplaude. Mentira. No hubieras tratado así a un reportero de mi revista, de esa manera tan humillante, tan desastrosa, tan poco humana, si es que realmente no te molestaran las críticas de mi revista, las críticas que yo hacía en este programa. Así que no me digas que tú eres una mujer tolerante, cristiana, que le pones una mejilla y ella pone la otra. No, 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 no. No, tú nunca has sido así, así que no te me vendas como lo que no eres. Porque acá estaremos nosotros para recordarte quién es detrás de esa sonrisa fingida, quién está, quién existe. Y miren cómo la trató a su ahijada preferida. ¡Ay, Gisela es la más ternaster de las hipócritas! ¡A ver! ¡Piedad! ¡Dios mío! Le había hecho creer que estaba ahí por su talento, dice que no. Ni ella se lo cree. Necesito un escudo también. Una media de varias batallas de Hany que todavía... Porque acá dicen que yo tengo que agradecerle a alguien por estar en tu programa. Y la verdad que yo creo, yo no creo eso. Yo creo que estoy aquí por mi talento, porque... Porque yo quiero. Porque tú quieres. Por favor, y por favor, tráiganla. ¿Por qué no? Porque cantará, bailará y bailará. Están aquí porque yo quiero, ¿escuchaste? Escuchaste. Escucharon todas las bataclanas, los chupes que van a su programa. Están porque ella quiere, no porque tienen talento. No están ahí porque sepan bailar o sepan actuar, no. Están ahí porque han sido parte del circo romano. Y ella las ha traído porque le da la gana. Por favor, póngamelo de nuevo que son... Esa es música para mis oídos. Yo creo que estoy aquí por mi talento, porque... Están aquí porque yo quiero. Porque tú quieres. Le pedí al productor, por favor, y por favor, tráiganla. ¿Por qué no? Yo creo que estoy aquí por mi talento. Están aquí porque yo quiero, ¿entendiste? Entendieron todos los chupes, ¿entendieron? Porque ella quiere, porque ella le da la gana, porque ella es así y es soberbia. A ella no le interesa si tú tienes... ¿Qué talento además? ¿Talento para que algo ha demostrado esta mujer? ¿No? ¿Talento para algo? ¿Talento para treparse a los nombres que dan que hablar? ¿Talento para eso nada más? Porque después era otra cosa. Y la otra la ubicó. Estás aquí porque yo quiero. Porque ella quiere el show. Ella quería el chongo. Y así. Y así le quitó la alfombra. La otra iba bien campante, ¿no? Y la otra, ¡ja! Le jaló la alfombra. No le hagas eso. ¿No ves que se puede romper un brazo con el peso que trae? Seguimos, seguimos. Yuliana, hoy yo no te defenderé. Ni a ti, ni a ninguna persona que esté aquí. Porque considero que ninguno de ustedes necesita defensa. Decir la verdad y expresarla con respeto es lo que promovemos aquí y lo que promuevo en mi casa. El decir la verdad sin ofender es algo que en la televisión se va a dar. Es lo que promovemos aquí y lo que promovemos aquí en mi casa. Decir la verdad sin ofendernos. Ah, no, claro. ¿Qué va a ser? Todo el programa se la pasó vendiendo que ella. Que espérate, que agárrate, que sí. El escudo, vamos. Me defiendo, me defiendo, me defiendo. Y al final, ay no, es que acá promovemos, promovemos la verdad. Es que acá nosotros, ¿qué le pasó? Así es ella, pues. Doble cara, toda la vida lo ha sido. Ella dice una cosa, hace otra. Y claro, seguramente que el otro programa, lo que tuvo toda la semana, ella me buscó la boca. ¿Para qué me buscó la boca? Le di toda la respuesta en la semana. ¿Ya? Y el sábado, arruga. Porque ya, pues, ¿qué me vas a sacar a mí? Si yo tengo todavía el archivo y eso que no he sacado ni el 1%. Ay, cómo es. No, síguele, sigue, sigue haciendo tus cosas. Vas a ver cómo sigo sacando todo el archivo que tengo ahí. Pero esto fue lo más gracioso, ¿ah? Lo más gracioso. Ay, estoy aquí para mi talento, dijo la cumbiambera. Pregúntele al notario Pucalpino. Ah, por cierto, vamos a traer hasta el menú de lo que le hizo a ella y a otra de sus amigas. Ay, a ese notario le encantan los snacks, ¿no? Ay, saliente pusiste tú, ¿no? Ya no se usa snack entre mes, ¿no? Ay, saliente pusiste tú, ¿no? Ojo, y van a ver todos los comentarios. tenemos pantallazos, tenemos video de cámaras, todo se lo mostramos ahora ¡Gracias! 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 ¡En un clic! Te juro, te lo levantaron en un clic ¡Ay verdad no! Así nos pusimos a hablar con la J.C. Y en Napsis ¡Sí hija! Así empezó la conversa Y ella chupaba hoy como chupas comadre No querida, ese día ni siquiera Oye y tú sabes Si no tal vez se hubiera llorado de la rabia Y este es un milagro un milagro de octubre Claro milagro porque huele a tu roma que apura tu roma lo más huele Oye hija pero tú que mal hablada que eres de mi capi ¿De cuál? Tu héroe Ese héroe, ¿cómo va a ser tu héroe? Te puso los cachos, te adornó todo lo que todavía yo te hacía el favor. Lo andaba persiguiendo todos los fines de semana por toda la discoteca de Lima. ¿Tú sabes por qué le invité la pista, maga? ¿Tú sabes por qué le invité la pista de baile? Porque nunca me sacaba a bailar. La única oportunidad que tenía de bailar con él era mi pista. Pero tú bailabas con Viviana Riva Plata. Bailaba con toda la que salía los fines de semana. Ay, qué triste era tu vida, de verdad. Ay, hija, pero tú sabes lo que un día me hizo el Robert. Qué malo había sido. Agarré y me hizo un día, este, mami. Mami, ¿me puedes comprar este chipita mariposa, cuetecito, rata blanca? Ay, yo toda estúpida, hija, voy y le compro. ¿Para qué le parece la pistaño nueva con la otra? Y hasta Máncora todavía. Hasta Máncora. Y yo voy a ponerle su chipita mariposa. Hasta sea un muñeco tuyo para que lo reviente y nada, hija. Ay, pero que bien caída el palto era. Bien caída. Pero ya estoy aprendiendo, hija. La próxima, ¿cuándo me vas a enseñar? Yo te los cuido. Además, yo siempre te los he cuidado, te los he vigilado. Ay, mi mamá. Tan linda, ella tan linda, tan divina. Ay, yo siempre. Oye, Maga, tú que bailas tan lindo, porque tú bailas precioso. Déjame. Ay, qué lindo bailas. Cómo será bien mentirosa, que me, cómo me vas a sobornar. Te quiero, te quiero. Quiero invitarte a la pista. Ay, no, gracias. A la pista de la avenida de Kima para pasarte mi cama por encima y reventarte de una vez. Porque harta me tienes, harta me tienes, hija. Harta. De hecho, te tengo harta. Pero, oye, pero vamos a ver, espérate, que quiero enseñarte a la cumbiambera esa que está ahí en tu programa. Ay, hasta la ayudana del grifo. Ella, la del grifo. Ella creía que le habían celebrado un cumpleaños y que, porque era la súper importante, ¿no? Cómo yo. Aunque, claro, el notario de Pucalpa dijo que no, que lo habían invitado. Mentira, él había preparado todo. Había dado hasta los 50 soles para la torta. Ay, hija, qué nivel, qué barrio. Ay, qué nivel, 50 soles para la torta. No, pues, pero es que no todos los notarios son iguales. Así que vamos a ver cómo le celebró. Este es lo de la celebración, ¿no? Cómo le celebró y cómo le celebró la otra. A la Pucalpina. Mi escudo. Para que no te creas tan importante, hoy te traemos la beriberi a nosotros con verdades a medias. Nosotros que estudiamos con Pinocho, pero si te creías la única, lamentamos informarte que no. Ay, pi, 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 pi. Claro, el viernes estuvo con Juliana allá y el domingo estuvo acá con Ichi. No, se pudrió todo. Y es que Xiomara Daschel, la esposa de Gino Arevalo, anda a sabache por todas las mentiras que se han dicho. Luego de las imágenes que sacamos de su local y de los chapes de la Rengifo con el Pucalpino. Me parece muy fresco también de parte de él que diga, yo fui invitado ahí. Él no vino como invitado, doctor, usted no vino como invitado. Usted organizó el evento, usted organizó la fiesta, mandó a hacer la decoración, la torta y todo eso. ¿Qué es esto? O sea que el notario nos mintió en nuestra cara pelada. ¿Quién lo organizó? ¿No lo organizaste tú? No, Liz, la manager, me invitó a la reunión porque le dije que iba a estar en Lima el fin de semana, ¿no? Así es. ¿Ustedes son los primeros invitados? Es que mi avión llegó temprano. Frío de frío, mi causa, este no tiene sangre en la cara y la Rengifo tampoco. Estaba en Lima, justamente era el día de mi cumpleaños. ¿Ya? Y me invitaron para que vaya a la reunión. Había una reunión en la que estaba el Pucalpino. Así es. ¿O qué? Así se vanagloriaba, mintiendo peor que Domínguez, con su bandera de mujer empoderada, diciendo que él no le había organizado el cumpleaños. Pero tranquila, querida, que a nosotros nada se nos pasa. Y esta vez te contaremos cómo el notario tacaño organizó tu happy y a quién llevó al día siguiente después del chape contigo. Que alguien le preste el traje de policía al menos, manda, ni el conquiste oficial eres. Qué malote el notario. Pero vayamos por partes. ¿Cuándo empezó la coordinación para la fiesta? Un día antes, el día jueves. Bueno, él llamó a pedir un arreglo, ¿no? Para que hagan sus fotitos, la tortita, el tipo de comida. Hicimos chaufa de cecina, hubo juane, pollo a la brasa, pollo a la plancha, alitas barbecue. ¿Y alcohol? Whiskies dorados. Todo esto fue coordinado el jueves 15 de septiembre y era el propio Pucalpino quien mandaba sus sugerencias de decoración. Todo quedó como él quiso, aunque un poco devoto de la Virgen del Puño. La decoración costó 350 soles. Y la tortita, este, quería una torta de 50, pero la encontramos, creo que en 80 soles, algo así. Le sugerí que hubiese sido mejor con un arreglo floral o cositas así, peluches. Y me dijo de que no, que no era su esposa, pues, ¿no? Uy, pero qué feo concepto, la del notario. Aunque parece que tiene claro quién es quién en su vida. Mejor sigamos porque luego dicen que una es la mala. No te olvides de decirme el sabor de la torta. Pecanas dice. Aguanten un momento. Pecanas dice. Dice quién, Juliana. O sea que ella al parecer sabía de todo este show. Y chequen que el notario solo le deposita 400 soles a la esposa de Gino para la decoración y para la torta. Con todo para la torta. Ja, ja, ja. Ya, una torta de 50 buscaré, doctor. Si hay una de 70 me avisas nomás, pero que quede bonito con su nombre. La decoración fue en este lado. La mesa de ellos fue aquí. Y la mesa de buffet al frente de ellos, sí, claro. El buffet era también un poco austero. Dos juanes, dos pollos a la plancha, dos cecinas y dos pollos a la brasa. A las 10 p.m. estamos ahí para empezar con todo caliente y hielo para el whisky. Doctor, ya está la torta, ya conseguí bocaditos. Seremos pocos, no te olvides. Hubo un regalo que también hay en las imágenes, ¿no? Una cartera creo que fue. Por la alegría de ella supongo que habrá sido original, ¿no? ¿Será esta bolsa que trajo consigo el notario cuando lo vimos bajar del taxi para después ingresar al local de Gino Arevalo? Esa misma bolsa donde dijo que llevaba a la asesina para Gino. ¡Ay, qué falso! Y sería nada menos que de la tienda Aldo. ¡Ay, cualquiera se asmera un poquito más! Aunque sea un Renzo Costa o un Michael Kors, porque las que traes no pasan ni de 300 soles, hermano. Así ni el abrazo te doy. Y ahora entendemos quién mandó a cerrar todo para que esté en caleta adentro. ¿Y quién mandó a cerrar la puerta del local? El mismo doctor. ¿Qué dijo? En coordinación, bueno, le dijo a Gino que supongo que ya no atenderás a nadie más y cierre el negocio porque tú sabes que la delincuencia está al orden del día. Entonces así se hizo, se cerró el local a petición de él. En el interior, el imitador de Juan Gabriel le cantaba a la rengifo. ¡Ay, no, qué cándalo! Observen bien al cantante que lo volveremos a ver. Pero antes, veamos cómo soltaba sus gallos al pucalpino. ¡Gracias! 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 ¡Sú cuánto sentimiento! Cualquiera le cree que está templado con razón. Yuliana le dio su besito por las molestias tomadas. Pero lo que no sabe es a quién llevó al día siguiente. ¿Qué pasa, Elichi? La misma que grabamos bajando de su camioneta luego del Ampay. cuando estuvimos en Pucallpa City. ¿Qué pasó el día domingo 18? O sea, al día siguiente prácticamente de Lampay. Bueno, vino el señor Pineda con su secretaria, creo que es. Estuvieron acá compartiendo. También trajeron al mismo cantante. ¿A qué canto? Acá unos temas. Pero también hubo otra cantante. Estuvieron acá un grupito reunidos. ¡Ay, Dios mío! En el mismo local. Y encima como para que te dejes de sentir especial, Juliana. Pero agradecenos que te abrimos los ojos. Le llevo a Lichi, al mismo cantante que a ti. Ahí lo vemos grabándose con Lichi su manchita. Como si nunca antes hubiera estado ahí. Y para rematar, querida, se quiso pasar de vivo con la esposa de Gino Arevalo. Dijo algo así como que, sí, Marita, qué guapa que estás. Entonces Gino le dijo a Juliana, Juliana, le dice, controla tu perro. Le dijo. Se molestó y le dijo, ¿me estás diciendo qué? Le dijo. Entonces yo agarré, me paré y le dije, un ratito y me fui. Gino, vente mejor para cajas, ¿no? ¿Salió rico entre vivo el notario? No, no, pero aquí lo ponemos al descubierto. Sin duda alguna, nadie sabe para quién trabaja. Lo cierto es que para el notario parece que no hay mujer especial. A todas por igual, nomás. Creo que todas tienen que comprarse el disfraz de policía, nomás. No les queda otra. Mira, lo mismo lugar un día la amanecía el sábado y el otro el domingo. O sea que la trajo de Pucalpa la secretaria, ¿no? Porque trabaja en la notaría allá en Pucalpa. Allá es que lo dio Nati, mi reportera, cuando estuvo en Pucalpa. Y la trajo y le puso al mismo cantante en el mismo lugar. Vaya, vaya, vaya. Es que claro, pues, a todas las toma como snacks. Son sus snacks. ¿Qué será? Pues sus entremeces, su tentempié. Porque es un notario que está casado, evidentemente, ¿no? Y debe estar separado, supongo yo, para hacer lo que le dé la gana a esto. Bueno, este, Gise, por favor, manda corte. Comadre, ¿sabes qué pasa? Que yo soy bien fastidida, mamita. Mira, hasta el Carlos Vidal me llevaba mejores cosas que este. ¿De veras? Tienes razón. Sí, hija, el Carlos Vidal le importía más. Él sacaba su pescado, le dio chucuito, lo picaba. Me invitaba un ceviche fresco. Oye, que ni siquiera la llevó, pues, a Maido, Rafael, a Gloria, a Carnal. No, la lleva ahí a esconder. La lleva a esconder. No, hija, aprende de nosotras, Regia, ¿sí? Mira, el notario de mí nos canta. Pues, hija, no es eso, no puede ser posible. Oye, ¿qué nivel, hija? ¿A mí qué me vas a meter a mí en un sitio así? No hay manera, no hay manera. Y la torta es 50 soles. Ay, hija, de 50. De 50. Uy, qué cosa tan horrible, la verdad. Yo pensé que solo esas cosas las hacías tú, porque tú eres media tacaña. No, hija, ya. Pero, no tengo ni a quién invertir, pues, no te burles de mí. No tengo mariachi hace 25 años. Que tengo mala suerte, encima te burlas, hija, que no tengo mariachi. Tú, porque todas las noches a ti te dan. A mí no. A mí no tengo quien me den. Ay, ahí está la torta. Oye, la torta es 50 soles. Era, parece que era puro cartón eso. Creo que era así, ¿no? Y el cantante. Y el cantante, el mismo cantante, ¿no? Ay, hija, qué nivel. Nivel zócalo. Nivel zócalo. Ah, no, nivel zócalo, no, subsuelo eso. Ay, hija, hombre. Ay, ves, hija, cómo nos estamos entendiendo, chula. Ay, sí. Chócala, chula. Un abrazo. Ay, mi madre, cómo la quiero. Ay, cómo te quiero. Sí, claro. Horrible, 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 horrible. Velenosa. Ay, la hipócrita, por Dios. Te quiero, madre. A ti nunca hay que creerte nada de lo que dices. Vámonos a un corte, regresamos. Conta que me pases tus ampallados, hija, tu día. Los dejo con ATV Noticias y Drusilla Sileri. Nos vemos el día de mañana. Pasen muy buenas noches. Bye, bye.